con Harry Gaynor, que no solo es un oportunista y un infiel, sino también un manchado, un abusivo que jugó con la hija de Freddy Ortega, muy masca brother, el masca brother, y una expareja de Harry Gaynor en exclusiva, de primera mano, así lo relata. ¡Ay, Dios mío! A finales del 2017, Jorleni Maxwell, una empresaria costarricense, conoció a Harry Gaynor en un evento en Washington. Desde ese momento, empezaron una amistad que al poco tiempo se convirtió en un noviazgo, de nueve meses. Nos veíamos cada tres semanas regularmente en Nueva York. La relación de nosotros, en síntesis, era formal, era algo expuesto, porque como él dice, se proteía de los medios, él tendría sus motivos. Tiempo después, se dio cuenta de las razones por las que Harry no hacía pública su relación, pues hace tres meses se enteró que el actor salía con Melissa Ortega, hija del comediante, Freddy Ortega. Pero por videos, videos que se hicieron, inclusive creo que en algunos de los programas de ustedes hablamos, ella fue muy linda. Simplemente me dijo, no tengo ya más nada que ver con el señor. Me pidió una disculpa. Él decía que querían tal vez colgarse de la fama de él. También decía que era forma del padre de la chica y ella de hacerse publicidad. Algo realmente, pues, como pareja confiar en él. Las infidelidades por parte de Gayner no pararon ahí. Y la cosa recién se empezó a hacer acosada a través de sus redes sociales, por supuestas amigas del actor. Terceras personas empiezan a acosar a una persona con mensajes ofensivos, con muchas cosas. Me empezaron a atacar los mensajes que me entraron de esa tercera persona o de esas amigas de él, ¿verdad? En donde me dejan ver cómo está el panorama y le digo que realmente la relación se acaba. A pesar de haber terminado su relación, Jorleni tenía varios proyectos con su entonces pareja, como el certamen de belleza Miss Latina VIP y la apertura de un hotel en Costa Rica. Él pidió que tú lo integraras a estos proyectos que tú tienes o tú decidiste integrarlo. Él me dice, amor, yo te puedo ayudar. Sabes que cuentas conmigo y claro, pues, bienvenido. Era mi pareja y que estábamos poniendo como imagen del proyecto este año. La empresaria asegura que lo que más le dolió a Jorleni no fue que haya terminado su relación, sino que lo dejara fuera de todos sus negocios. Lo mejor y lo más sano era que ya no estuviera en el evento. Aparte de que ya no éramos pareja. Cuando se le hace saber esto a él, lo toma mal e inclusive hace amenazas en donde él dice que va a poner mal el certamen. No hay ningún documento firmado que diga que nosotros tenemos un contrato con él. Entonces, por ahí no tengo ningún tipo de temor. Oye, pues, si hablo duro y directo en contra de Harry, o sea, la estaba engañando para obtener beneficios económicos y mientras tanto le daba vuelo a Lilacha. Hasta que la madre... Eso dice esta señorita, digo, o sea, no quiero ser el abogado del diablo, pero... Pero lo eres. No, 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 yo quiero ser el abogado del diablo, pero... O sea, como por qué voy a creer en ella, ¿no? Ni la conozco. Jorleni. Ay, no sé. Jorleni. Yo creo que hay que buscar a Harry porque... Pues tampoco está tan grave, o sea, no le sacó los riñones para venderlo. Y Gustavo. No le sacó las córneas para traficar con ellos. O sea, nomás le engañó, ya, relájense. Te parece que los 100 policías de ayer eran porque iban a buscar a Harry, a los que viste. No, pero sí está peor que... O sea, ve a mi Instagram. Que uses tu nombre y tu imagen para conquistar chicas con promesas que no cumples. Eso duele más que el dinero. Ana María. Es un engaño. Ana María. Qué barbara. Pero ¿cómo sabemos que lo hizo? A lo mejor esta muchacha... Es que no sé, pero se puede haber obsesionado, se puede haber obsesionado. Harry, hay que hablar contigo. Vamos a hablar contigo, mi genio, Harry. Harry, oílo. Harry.